Ven y compra este Hyundai Sonata 2012 disponible ahora en Freeman Mazda, con transmisión automática y 23.627 millas. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos hoy al 888-697-3929 y manejelo ahora mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.